El Pachito Eché El Pachito Eché comienza en los años 40, cuando el músico Alexander Tobar se hospedaba en el Hotel Granada de Bogotá. Alexander no tenía dinero para pagar la cuenta, por eso le propuso al administrador Francisco Echéberri crearle un son que lo describiera. Esto a cambio de saldar su estadía en el hotel. No habiendo más remedio, el administrador aceptó. Así nació este porro conocido como Pachito Eché, que por aquel tiempo tuvo gran acogida. El 31 de julio de 1949, en el Estadio Pascual Guerrero se enfrentaron Deportivo Cali y Medellín. Antes del partido y de forma casual, el locutor Samuel Duque puso a sonar en los parlantes del estadio El Pachito Eché. Y en la parte en la que la canción pregunta quién es, quién es, el público respondía a una sola voz, Cali. A los siguientes partidos, el locutor volvió a poner aquel agradable porro, y en todas las previas obtenía el mismo resultado. Cuando Joaquín Mariano López llegó a los micrófonos del Pascual Guerrero, el Pachito Eché era casi un ritual para el hincha caleño. Por eso, era imposible cortar la tradición de aquel porro que se había arraigado en el Deportivo Cali y en sus hinchas. Así, a partir de aquel 31 de julio de 1949, cualquier hincha azucarero se siente identificado con esta canción. No importa la generación, el Pachito Eché es y será un emblema caleño. ¡Gracias!